¿Qué es la Comisión Política Nacional? ¿Qué es la Comisión Política Nacional? ¿Qué es la Comisión Política Nacional? No lo sabemos, eso lo dejaron pendiente. Seguramente vamos a buscar equilibrar ahí con compañeros del distrito que puedan jugar un papel importante y fortalecer la candidatura. Bueno, creo que si no cambia esto, seguramente mañana se estará haciendo el registro correspondiente. ¿Sería aquí? Lo van a hacer colectivo en México. Seguramente pasaré a entregar una copia de lo que reciban en México y de cortesía notificarles que ha sido registrado y a instalarme ya de manera permanente a organizar el tema de la campaña. Voy a tener que cumplir el mes de abril todavía en el trabajo parlamentario porque el 30 de abril se cierra ya el periodo y luego ya dedicarme a la campaña a tiempo completo. No la vi, no la vi, pero digo, finalmente no fue una decisión ni del estatal ni mía, sino fue una decisión de la dirigencia nacional considerando que tenemos que cuidar el Michoacán en el proyecto. Para mí también es muy difícil, vengo saliendo de una contienda muy intensa y significa un esfuerzo adicional, pero creo en este proyecto y lo que me toque hay que hacer, lo que me toque y lo que me encomienden lo voy a hacer. Pues miren, política, política, todo es cambiante, todo cambia, no hay una línea recta, digamos. Pero yo creo que, así siendo muy objetivo, Zitácuaro, el municipio de Zitácuaro, sobre todo la zona urbana, es la parte más compleja, digamos, más dura, más complicado. De ahí, para el real, el resto de los municipios estamos muy competitivos, bastante, aún aquí. En mediciones que hemos estado haciendo en los últimos días, incluso telefónicas, aún las telefónicas que son de ciertos sectores, yo gano, en Zitácuaro. Y bueno, va a depender mucho del trabajo que hagamos y la organización y la planeación.